Una inquietud nuestra, por Facebook, conocimos una página que se llama Lautaro nos necesita y bueno, nada, o sea, empezó. Lautaro es un nenito de seis años de la matanza, que tiene leucemia, y bueno, investigando, investigando, y surgió la duda de donar nosotras, pero el tema es que no hay un lugar cerca para ir y donar y que... Entonces, investigando, bueno, nos metimos en la página de INCUCAI, un teléfono, llamamos, y nos dijeron que sí, que se podía, teníamos que juntar 50 donantes y venían ellos acá. Bueno, entonces, a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a hablar con el hospital, a ver si necesitábamos... Primero tuvimos que, en realidad, hablar con... va, mandarle una carta al intendente, pidiéndole permiso y la autorización. Nos dijo que sí, y bueno, él derivó todo a la doctora Vidar, que está en hemoterapia. Y nada, lo que pasa que, bueno, la doctora Vidar nos dijo que el hospital acá cuenta con... O sea, ellos pueden sacar a 30 personas nada más. Entonces, bueno, tuvimos que volver a hablar con INCUCAI para ver si ellos podían venir por 30. Nos dijeron que sí, y bueno, ahí empezamos con todo el movimiento. La adoración es sangre, lo que pasa es que después, por un mecanismo, se separa lo que es células madres de lo que es sangre. Y con esas células madres es que hacen el trasplante. ¿Ya tienen los 30 donantes? Sí, estamos ahí, sí. Igual vamos a seguir sumando gente porque la idea es continuarlo a esto, no cortarlo con esta sola donación. ¿Los interesados cómo tienen que hacer? Tenemos una página en Facebook que es Campaña CPH Trenqué. Y si no, a nuestros celulares. El mío es 1544-7942 y el tuyo... 1548-2780. Que la gente vaya al hospital, se le saca sangre, el técnico de INCUCAI se lleva una muestra para ser analizada allá y ver si es compatible con alguien o no. Se hace un registro donde vos firmás para que ya estás como donante. Lo que está bueno es que el hospital, al ayudarnos en esto y hacer las detracciones de ellos, el técnico de INCUCAI se lleva una muestra nada más. El resto de la sangre que se le saca a las personas que van, quedan para el banco del hospital. Eso está bueno también porque al hospital también les sirve.